Considero que lo veo positivo porque es una hora más de luz que vamos a tener, ¿no es cierto? Y bueno, ante la situación económica que también ayuda, digamos, muchísimo esto, vamos a gastar menos electricidad y bueno, es un bien para la sociedad. Yo lo veo bien. En otras oportunidades de Mendoza ha hecho este cambio. Sí, sí, y dio resultado, dio resultado. Yo creo que no solamente estas cosas, ¿no es cierto?, aprovechando la oportunidad, tantas cosas tendríamos que cambiar para que fuera mejor, ¿no es cierto?, en beneficio, digamos, de nuestra sociedad que se encuentra en una forma caótica, podríamos decir, ya llevamos muchos años y bueno, y no logramos tratar, ¿no es cierto?, de buscar un lineamiento, ¿no es cierto?, juntarnos todos como estas cosas pequeñas que son positivas.